¿Qué es la situación de la Aula? Era una situación que no queríamos, que no esperábamos porque realmente nosotros queríamos manejarlo internamente como preocupación de padres porque como ustedes entenderán temas legales realmente nosotros desconocemos cómo lo están llevando porque esto ya está judicializado, si bien es cierto yo también soy profesional en derechos, pero más allá de eso no tengo interés, creo que ningún padre tampoco lo tiene, para eso solamente queríamos convocar también en base a un comunicado oficial que se había generado también el día sábado para circularlo a todos los medios de nosotros. Nosotros que manejamos internamente cada aula, un grupo de WhatsApp, solamente queríamos coordinar tranquilamente y calmar a todos nuestros padres de familia que para eso nosotros como representante de Aula queríamos arribar a un acuerdo. Como representante de Diablo, ¿ustedes han conversado con señores, los dos que están en disputa? Estábamos esperando la oportunidad justamente de conversar tranquilamente el día de hoy, pero como reitero no hemos podido arribar a ningún acuerdo. Como persona de derecho, ¿usted cree que la familia tiene los únicos que pueden dar solución o alguien más podría ingresar para poder solucionar con el tema de la UGEL o otras autoridades? Como bien sabemos, yo creo que más que el tema de derecho, yo creo que por lógica y por conciencia de cada una de las personas, creo que debemos de manejar esto de una forma tranquila y pacífica, porque como familia, si bien es cierto, hay altercados en estas alturas, debieron haberlo manejado de una forma más mesurada, ¿no? Lamentablemente esto se ha hecho ya a Vox Populi, estamos ahora en busca de toda la sociedad en Huacho, pero justamente lo que queríamos y buscábamos como padres de familia era netamente buscar la pacidad. Solamente que nosotros como padres llegamos a la televisión, mundo central, ¿no? ¿Deberían estar en las autoridades de registros públicos que se pronuncien? Porque al parecer esa documentación está entrampada ahí, ¿no? Para saber quién es el representante de la gana. Correctamente, y como ustedes saben, ese documento que manejan los registros públicos también es público. Podemos ir a averiguar cualquiera de nosotros para saber también y estar tranquilos, para saber quién es el que realmente lleva las riendas de esta administración. Entonces, este... ¿Deberían pronunciarse ellos? Deberían pronunciarse siempre y cuando también se pida, porque como usted verá, es un tema judicial y realmente nosotros, más allá de lo que lleva el tema legal, nosotros solamente queremos la tranquilidad de los padres de familia para poder nosotros mandar a nuestros hijos a que sigan con la educación acá y que no nos veamos afectados ni los padres ni los niños. ¿Se retiren al personal de seguridad? Ahorita vamos a esperar respuesta de ello, porque como entenderá, recién ha entrado con presencia del UGEL para ver a qué puerto arriban también, porque como entenderán, pues, ahorita no se sabe quién de las dos partes es la administradora y de repente es posible que la UGEL también tenga una... Sí, tome posesión, claro, tome posesión de esta situación.